En este momento nos encontramos en la nave de inspección de trenes del Metro de Medellín. Aquí al frente podemos ver la primera generación, son los trenes que comenzaron a operar en el año 1995 y que son tecnología de los años 80. Al lado izquierdo se ven los trenes de segunda generación, que son los trenes que comenzaron a operar en el año 2011. Esta forma geométrica no juega con la aerodinámica, todo lo contrario, como pueden ver ahí el vidrio está hundido, lo que hace que requiera más energía para poder mover el tren, porque en esa forma geométrica la oposición del viento es mayor al movimiento. En el año 2009 un grupo de estudiantes de Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Pontesia Bolivariana presentó un trabajo de grado en el que nos sugerían que haciendo una mejora aerodinámica sobre la forma geométrica del frontal de los trenes de primera generación podíamos obtener ahorros en el consumo de energía. Fue en ese momento que la empresa decidió presentar un proyecto de investigación con la Universidad Pontesia Bolivariana a Colciencias. Colciencias nos dio apoyo para hacer ese estudio, mediante el cual con software de simulación y pruebas reales llegamos a la conclusión de que con esta mejora aerodinámica, que no es otra cosa que cambiar la geometría en la parte frontal del tren, logramos ahorros promedios de 3% en el consumo de energía de estos trenes. El proyecto de investigación tuvo un costo aproximado de 350 millones de pesos. Nosotros hicimos un prototipo en escala real que se instaló en un tren y se tuvo en operación durante 3 meses para poder hacer las mediciones y comprobar el ahorro del que estamos hablando. Todo este trabajo se desarrolló con ingeniería local. En la forma geométrica el diseño funcionó y logramos el ahorro esperado. Ya con respecto a detalles como el tipo de vidrio, todos estos detalles ya accesorios, sí se han ido modificando hasta lo que vemos hoy. Estamos dejando de consumir energía, aportándole a la vez al medio ambiente, impactando también sobre la tarifa al usuario, porque son menores costos operativos para la empresa, que le facilitan también poder mantener una tarifa más estable.